Hombre, yo creo que esas jugadas de las que me hablas, que yo recuerdo, ninguna de las dos ha acabado en gol o han logrado el gol. Creo que a nosotros ya ha habido unas cuantas que se han sido gol y se ha demostrado que o no era o era muy dudoso, con lo cual el reglamento pone que hay que seguir, así que perjudicado yo creo que hasta cierto punto. No, yo creo que el resultado quizás podía haber sido, quizás no, seguro que podía haber sido otro, porque tanto ellos como nosotros hemos tenido ocasiones muy claras, ellos han tenido una de Jonás, una de nosotros de Cristiano, y ocasiones que jugadores de esa calidad es difícil que las puedan fallar, pero bueno, podía haber sido un 3-1, que por ese sentido de las ocasiones falladas nunca por el árbitro, porque te repito que ninguno de los fueros de juego ha sido gol. Yo creo que siempre quieres jugar bien y siempre quieres ganar, ¿no? Yo creo que ya lo hemos dicho tantos jugadores como el míster, como yo, que es muy difícil, ¿no? Por mucho que la gente se pueda pensar que descuidas la liga y te centras en la Copa del Rey o en la Champions, es muy difícil cambiar el chip de decir, bueno, pues ahora en la liga no me juego nada, que sí que nos jugamos, porque hay equipos atrás que vienen sumando puntos, nosotros tenemos que sumar para ir para arriba, y sobre todo, lo que te digo, ¿no? Esa tensión que te hace estar con la necesidad de ganar puntos, porque si no, como te digo, pues es complicado, ¿no? El cambiar ese chip de decir, hoy no me juego nada, cuando en realidad sí que nos jugamos en todo.